Y la Escuela Mariquita Sánchez de Thompson también visita el Cabildo del Duende Amigo con los chicos de tercer grado, aquí están sus docentes. A ellas les vamos a preguntar su impresión sobre este lugar, sobre la visita y cómo le están pasando. ¿Tu nombre? María Elena Chocobar, soy seño de tercero B de la Escuela Mariquita. Muchas gracias a ustedes, a nuestro autor salteño, por abrirnos la puerta acá para que todos los chicos puedan visitar. Justamente estamos con el tema de leyendas y quedaron ellos encantados. Y varios chicos leen y eso les fomenta mucho, les enriquece el vocabulario. También ellos tienen sus conocimientos, así que muy contentos estamos nosotros con la seño paralela. Así que muchas gracias a ustedes, Fabio Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Vanessa, docente de tercero A de la Escuela Mariquita. Bueno, la verdad que muy contenta y agradecida por estar acá. Gracias por habernos recibido, haber abierto las puertas. Es una experiencia muy linda. Los chicos conocen, lo conocen, leen los libros. Nosotras como docentes también trabajamos leyendas, historias de San Martín, Medellano. Los chicos realmente conocen, así que bueno, es una experiencia muy hermosa. Gracias y muchas felicitaciones por este hermoso lugar. Mariquita, Mariquita, Mariquita. Mariquita, Mariquita, Mariquita. Mariquita, Mariquita. Gracias por ver el video.